¿Qué quiero estudiar? No, ¿de qué querés trabajar? ¿Algo que me guste? ¿O algo nuevo? Comunicar es todo. Fotos, videos, cositas que la rompan todas. Perdón que me meta, pero además de que la rompan todas, tiene que tener algo que contar. Y si sabemos programar, nos refugimos. Decime que te gusta programar sin decirme que te gusta programar. Amaría aprender a hacer páginas desde cualquier lugar del mundo. Hamos plan. Vos, mis ideas locas. ¿Hay match? ¿Hay match? En Auth podés encontrar todos tuyos y que se más chapeen. Salir rápido a trabajar, seas independiente o en una empresa. Encontrá tus mejores versiones. Salir rápido a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!